que tiene 37 años y medio sin poderle ganar a la Chivas en Guadalajara. El 7 de febrero de 1982 gana Pumas 1 por 0 con la anotación de Manuel Legrete al minuto 89. Y a partir de entonces Pumas ha visitado esta plaza contra este equipo en 35 ocasiones registrando 14 derrotas y 21 empates. 152 jugadores han alineado en estos encuentros. 13 técnicos han dirigido estos partidos, uno de ellos a los dos equipos. En este mismo periodo con Pumas no ganaba y con Chivas no perdía. 16 técnicos de Guadalajara que no perdieron ningún encuentro y 27 árbitros que sancionaron los enfrentamientos. ¿No parece mucho tiempo? Cuando este equipo le ganó a Guadalajara, el picolín, pero tenía menos de un año de edad y aún estaba en pañales, literal. Ahora, habrá que señalar que en este dato de casi cuatro décadas fueron campeones en cinco ocasiones. Pero este no es el único caso. Aparecen seis equipos más en este arco de sorpresas resaltando el caso de Monterrey con una victoria en Toluca y el 37 años. El de Veracruz con una victoria en las plazas de la Azteca y del Tec de Monterrey. Santos que tiene 23 años sin ganar en León. Lo mismo que Querétaro que en 23 años no ha ganado en el Azteca y en el Tec de Monterrey, al igual que en Veracruz. Hay plazas complicadas para ciertos equipos. La de Toluca, por ejemplo, donde siete equipos tienen una jetatura y las de Morelia, el Azteca, el Tec de Monterrey y el Estadio Azul, que para seis equipos cada una registran esta mala suerte. Veracruz tiene la mala suerte de no ganar con frecuencia en nueve plazas. Se aventaron en ocho y Monterrey en siete. ¿Quién es el responsable del mal de ojo para que en estos equipos se ciñan la jetatura con mayor incidencia? Por el contrario, América, Cruz Azul y Tigres, ellos no registran jetatura alguna en ninguna plaza ni contra ningún equipo. ¿Qué influencia maligna? ¿Quién ha sido el hechicero que con su vida ha producido estas jetaturas? El caso merece la pena de pasar al mundo del ritmo, al que usted no lo crea. Los números no mienten. Soy José Antonio Echeverría.